Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal el rey de los caminos, como están? El día de hoy vamos a hacer un viaje que me va a agradar bastante porque vamos a utilizar este Cascadia Evolution o Cascadia Clásico Creo que si es el clásico verdad? Bueno es un Cascadia que la verdad me gusta bastante, está hecho por Gatillero57, búsquenlos en Facebook si lo quieren, es de aporte Y las jaulas granaleras también son de cerritos, también son de aporte Y el día de hoy vamos a hacer un viaje en este poderoso Cascadia Es un Cascadia clásico que lleva una máquina Detroit Diesel de 550 caballos de potencia Una caja Eytton Fuller de 13 velocidades, ya iba a decir 18 pero no, es de 13 velocidades Eytton Fuller Llevamos estas jaulas granaleras tapizadas de naranja Nada más y nada menos que llevamos 46 toneladas de naranja 46 toneladas y las vamos a llevar hasta encenada Pues si está un poco pesado la verdad, porque llevamos 46 toneladas Va repleto Y pues no creo que le cueste porque llevamos 550 caballos de potencia Las 13 velocidades, yo no sé si era mejor el de 18 o el de 13 No sé cuál transmisión era mejor, pero pues vamos a ver aquí Esta ruta la vamos a iniciar aquí, les muestro el mapa La vamos a iniciar en Yuma Nos vamos a ir hacia el centro Vamos a pasar por aquí Que sería la rumorosa Y vamos a llegar a encenada Así que vamos a darle porque nos queda bastante camino Son 379 kilómetros, no es nada fácil Y pues tampoco es corto, verdad Así que vamos a darle Vamos a encender motores ¿Qué tal se escucha ese Detroit Diesel? Bien, ¿verdad? Y de adentro pues es muy, muy básico, muy clásico Vean Ya casi no se ve porque está un poco oscuro Aquí están las bocinas Aquí está el camarote Un colchoncito para descansar Mejor casi que nuestras camas Aquí está el equipo de sonido El GPS Sí, ¿verdad? Es como una pantalla Llevamos un Monster por si nos da sueño Y pues aquí está el tablero de la información del camión Miren Bueno, pues vamos a iniciar Vamos a ver el mapa Vamos a girar hacia la izquierda Vamos a girar hacia la izquierda Vean nada más esta belleza Ya no es chance No se vayan a pasar Uy, ya banqueteamos Iniciando y banqueteando Vamos a sacarle su foto, ¿cómo no? Ya tenemos fila acá amigos Nosotros sacando fotos Sonido de ácido Y banqueteando E Babac quartz Vámonos, vámonos Ya se puso en verde ¡Uy! Híjole, ya colisionamos aquí adelante Es que ¿para qué se paraba este? ¿Para qué te paras? Mira nada más dónde se paró Es que... Ya le da en rojo, ¿verdad? ¡Qué coraje! A ver, vamos a ver el pescad ya Todo golpeado ya Y pues ya vamos a entroncar aquí a la carretera, ¿verdad? Todavía nos falta Vamos a girar a la derecha No viene ahí por acá Giramos hacia la derecha Y vamos a entroncar ya a la carretera Y pues otra vez a darle por la romodosa Diesel si llevamos, ¿eh? Son muy, muy ahorradores estos Cascadi Así que no creo que necesite diesel en todo el transcurso 4 horas 27 para llegar a nuestro destino, amigos Así que en cuanto agarremos la autopista Uy, vamos muriendo raya A ver Vamos a envuelarnos aquí Vamos a aprovechar la bajadita Y pues a ver si estamos libres En cuanto podamos nos metemos, ¿eh? Ya, listo Nos metemos Ya vamos a 70 kilómetros por hora Tiene mucha potencia este Este Detroit Diesel, ¿eh? Se ve que me llena un transcurrisa Uy 87 kilómetros 90 ya prácticamente Y este va como si nada, ¿eh? No le cuesta trabajo a este Cascadia 550 caballos de fuerza Y 13 velocidades Ahí está un fuller Es la transmisión Le recuerdo que es un viaje de casi Pues ya 4 horas nos quedan Y pues creo que nos van a pagar muy bien, ¿eh? No recuerdo cuánto Pero nos van a pagar muy bien Sí Y Y ¿Viste? Y ¿Por qué? cómo van las caulas ahí van, ahí van vamos a meterle porque nos queda un buen pedazo por la rumorosa y luego va a estar un poco oscuro o sea que si no nos tardamos más vamos a llegar allá a las 9 y media, 9.40 ya encendimos las altas para encandilar a todos, ojalá nos tope en federal porque nos infracciona bueno no se infracciona pero no está bien llevar a las altas aquí está el descanso pero vamos muy muy bien descansados ya tan rápido autopista no estaba tan fuerte el tope topecito pero todo todo bien aquí vamos vamos viendo el panorama y pues a disfrutarlo pues al final vamos a andar en la carretera hay que disfrutar el panorama si no mal recuerdo estamos en el centro ¿verdad? voy a ponerle carril ahorita que se puede ya vamos 83 kilómetros por hora aquí en la ciudad amigos bajamos vamos vamos hacia la derecha amigos vámonos vámonos espérate espérate que voy yo tope están bajitos estos no creen que están tan duros como otros que hemos visto creo que en Culiacán pero estaban súper grandes ahí los topes buen viaje de Baja California si dice así alcanza a leer amigos ¿ustedes si leyeron? ya son las 7 y nos faltan 3 horas híjole vamos a meterle amigos esta es la hora cero que le llaman donde no se ve nada ¿verdad? ni las luces ni el sol nada más te encandila y miren es súper fuerte el sol ahí nos quita visibilidad ¿verdad? ándale déjalo neutral híjole no se ve nada ¿verdad? ahí a ver tranquila no se ve nada rayos pasamos muy rápido ese tope amigos y ahora ¿cómo le hago para brindarme acá? eso gracias carnal ¿no lo vamos a colisionar? no ¿verdad? no no colisionamos vamos prendiendo las direccionales direccionales y empiezan las curvas amigos es hora de tomar nuestras precauciones empezando por el tope aquí nos brincamos vamos a ver cómo le va a este con las 46 toneladas de naranjas a ver si no se nos caen aquí en las naranjas aquí en la rumorosa las naranjas la naranjas Uy, ensartaron a alguien aquí, miren Y van en un Mustang, ¿no? ¿Hicieron Mustang o qué era? Alcanza a ver bien Van con la música todo volumen y pisteando Pues como no nos iban a parar, ¿verdad amigos? Ya pusimos las altas Uy, la camioneta esta Se comportan súper bien las cábulas en las vueltas, ¿eh? Vamos a salirnos un poquito Porque si no, se sale el remolque y podemos colisionar A ver si no nos marca y que llegamos tarde Porque lo marca en kilómetros Y pues, vamos a 55 aquí amigos Vamos, vámonos, vámonos Vamos, vámonos, vámonos Buenas curvas que hay aquí, ¿eh? Y apenas vamos empezando Bueno, voy a salir poquito aquí No me quedan, no me quieren rebasar Porque lo saco de la carretera, amigos Qué potencia tiene este Cascadia, ¿eh? En estas curvas y subidas Tan pronunciadas 46 toneladas encima Todavía lo que pesa El tracto y las Jaulas Solas O así como Quien dice el peso bruto Y miren Con toda la facilidad del mundo Ya le metimos la otra aquí mismo En la curva, miren Aquí ya está un poco más leve Uy, la que viene adelante Está buena esa curva, ¿eh? Ya la he pasado y sí está Un poco pesada Uy, los vibradores Sí eran vibradores, ¿verdad? Para disminuir la velocidad Vámonos, vámonos Hay que aventajar Porque si no nos Llegamos tarde Vamos a llegar muy, muy tarde Si no le Si no le metemos Donde podemos, ¿verdad? No, hombre, no, hombre Aquí sí le bajamos No, imagínate Oh, híjole Imagínate un accidente aquí No, no, para que quiera Voy a encender las intermitentes Por si algo pasa Y aquí está más parejo Así que vamos a Vamos a meterle Se está juntando el tráfico Por eso no me da mucha confianza Pero Vamos a ver qué onda Quitamos intermitentes Ya no nos vamos cambiando Tanto de carril Dale Haz dos cambios antes de las 1.500 El Cascada ya puede con eso y más Puede con eso y con mi mal manejo ¿Verdad? Apenas se va a empezar a rebasar Pero Ya nos vamos a salir aquí ¡itas Es igual a la ciudad! ¡Nos vemos! ¡Verdad! ¡Ja! rayos híjole ya casi no subíamos me confié en esa subida ya casi llegamos a la mitad del tanque de diésel pero pues todavía le hace falta bastante todavía nos aventamos otros tres viajes como estos es muy ahorrador este cascadia 10.28 y nosotros en camino amigos que no íbamos a llegar a las 10 híjole todavía nos quedan 100 kilómetros vamos a meterle encenada aquí mero vamos para llegar a la encenada aquí llegamos a la encenada recupera velocidad muy muy rápido este camión a pesar de que esté cargado más curvas híjole creo que ya se habían terminado le tumbamos una velocidad o qué onda amigos vamos a meterle vamos a meterle Vamos a ver. Está buena esta curvita. El rosario. Ya estamos aquí prácticamente en el rosario. Pues nuestra carga la vamos a dejar aquí en Ensenada. Ensenada. Ah, caray, caray, esta curvita está engañosa, ¿eh? Es que está como dispareja la carretera. Y también si no nos prevenimos, pues pasa lo que hace rato, que ya se me andaba apagando el camión en la subida, ¿verdad? Ya no podía levantarlo de ahí. ¿El que sigue? ¿El que sigue? Nos queda media hora para llegar. Miren, un sí y media ya. ¿Y aquí qué dice? Ensenada. Ok, aquí le seguimos. Sí, pues no hay otra desviación, ¿verdad? Hay otra desviación. Mira. La Cámara de la Cámara ¡Híjole! No lo vi, no lo vi el poste. ¡Qué buen madrazo le puse! Y luego fue el Cascadia, tanto que me gusta el Cascadia. Oiga, nada más este zumbidito hoy. ¡Cómo me gusta este zumbido! Ya pusimos intermitentes. ¡Vámonos! 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 Es que estaba bien salido, véanlo. ¿Qué le pasa a este cuate? ¡Hombre! Traemos un colisionadero aquí. Y pues ya estamos a punto de llegar, amigos. Vamos a quitar las altas. Y pues vamos a descargar aquí, amigos. Vamos a decir a este carito que nos espere, ya nos paro. ¿De güeyes patrulla o qué? Parece, pero no, no es. Parece de la Guardia Nacional, ¿verdad? Panqueteo, ¿cómo no? Las llantas las paga el patrón. ¿Cuál es el problema? Le decimos que estaban malas sus llantas y listo, ¿verdad? ¿Qué ando no lo vamos a dejar o qué? A ver. Ok, entonces la seguimos derecho. Aquí merengues. Y vamos a agarrarle vuelta a esto. Que está aquí muy cerca. Pues aquí hay un bordote, miren. Una barda, una construcción aquí. Vamos a ver si quedamos. Tenemos que... Híjole, listo, amigos. A ver, vamos a ver cómo salimos. Perfecto, salimos excelente, amigos. Y pues nos dieron 208. Así es, 208 mil pesos. Bueno, amigos, eso fue todo. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Y compartan el video. Gracias y bienvenidos. Hasta luego. Y ya está. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!